Amigos de Youtube, os quería decir que tengo un blog Un blog Bueno, como mi página web salió fatal Bueno, se borró casi todo Pero la sigo teniendo en En mi canal ahí al lado No sé si la quité, pero creo que la sigo teniendo Y bueno, solo era deciros esto Y bueno, el 27 del 2 del 2013 Todo va a ser sobre Panfu Que hay en Panfu Y alguna cosa nueva que hay, por ejemplo Club Bling Bling No sé lo que sea Pero prácticamente es todo Panfu Hoy en Panfu hay que ir a ver a Camaria Bueno, pero eso es del día de esto Hoy en Panfu hay que ir a ver a Camaria Habláis con ella y os regalará un fuego en la cabeza Quedaros en la cabeza En la pared de la izquierda Pegado entre comillas, ¿vale? Porque tenéis que estar pegados Y se irá quemando Cuando yo jugué Iba por 8% En los próximos días En los próximos días Pondré vídeos e imágenes Aquí Bueno, y solo era deciros eso Y bueno, esto lo he conseguido Gracias a Salma Dragón Que hizo un blog Que yo casi siempre lo veo Y lo tienen muy bien Lo tienen genial el blog Muy bien Está muy bueno su blog Bueno, os dejo el mío En la descripción Y el de Salma Dragón No os lo puedo dejar Porque no sé cuál es el link Es que yo me voy siempre a ese vídeo De Salma Dragón Y lo veo Y en la descripción pone su blog Y bueno, eso era todo Y adiós hasta el próximo vídeo ¡Adiós!